por Venezuela y nadie para eso, dicen que es un trabajo demasiado grande, que es demasiado plata, pero no saben que se invierten en recursos aquí en el municipio, porque eso tiene más de 15 años, las casas están colapsadas y se devuelven las aguas negras. Hay gente que les ha tocado hacer reposos éticos provisionales, porque no baja, de verdad no baja, todo eso está tapado, acá también. Nosotros fuimos hace como 7 años con la redoma de Guaparo, que era la broma del ambiente, aquí en Valencia y Carabón, nadie, nadie toma cartas en la zona. Ahí se cayó una mujer embarazada de 8 meses, iba caminando y se cayó ahí, menos mal que pasó una ambulancia y la recogimos. Claro que le están cobrando los servicios bien caro a los comerciantes, agua, luz y eso, que se aboquen a las situaciones que hay, porque o sea, para qué tú pagas un servicio o qué beneficio tienes tú de pagar un servicio si no tienes ninguna mejoría en el municipio. Gracias. Gracias.